Uy, que rico, huepa Me fui a la playa y vi una mantarraya Me fui a la playa y vi una mantarraya Me fui a la playa y vi una mantarraya Luego agarré mi taraya y tapé la mantarraya Luego agarré mi taraya y tapé la mantarraya Porque esa mantarraya me quería comer a mí Y no te metas a lo hondo, que te agarra la mantarraya No te metas a la mar, que te pica la mantarraya No te metas a la sola, que te come la mantarraya Y no te metas a pescar, que te lleva la mantarraya Chupa, chupa, mantarraya Muerte, muerte, mantarraya Come, come, mantarraya Pica, pica y pica, mantarraya Y esto le pasó al ingeniero Víctor Meri y el Toto Bañándose, allá en Bahías de Guatú, Oaxaca Me fui a la playa y vi una mantarraya Me fui a la playa y vi una mantarraya Me fui a la playa y vi una mantarraya Me fui a la playa y vi una mantarraya Luego agarré mi tarraya y tapé la mantarraya Luego agarré mi tarraya y tapé la mantarraya Porque esa mantarraya me quería comer a mí Porque esa mantarraya me quería comer a mí Y no te metas a London, que te agarra la mantarraya No te bañes en la madre, que te pica la mantarraya No te metas a la sola, que te come la mantarraya Y no te metas a pescar, que te lleva la mantarraya Pica, pica, mantarraya, chupa, chupa, mantarraya Come, 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 pica Ahora Goyo, no sueltes ese bajo Goyo No te metas a lo hondo, que te agarra la matarraya No te metas a la mar, que te pica la matarraya No te bañes en las olas, que te come la matarraya Y no te metas a pescar, que te lleve la matarraya Ay chupa, ay chupa, matarraya, muerte, muerte, matarraya Come, come, matarraya, pica, pica y pica Matarraya ¡Qué rico! ¡Epa! Oye characo, te pasaste de sabor ¡Vuelva! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil